Ahora nos vamos precisamente a más información que se está desarrollando en El Quiché, en el canal 4, dice árbol derribado, bloquea el paso en la ruta entre El Quiché y Totón y Capán a la altura de Casablanca, lugar conocido como 60 Vueltas. Los comunitarios trabajan para despejar la vía, una vía pues bastante transitada en ese sector. Recuerde usted que esta área, este punto del Quiché que está comunicando al área de Totón y Capán es de bastante movimiento. Ahí están las imágenes para que usted las pueda observar. Este árbol que ha caído, que ha sido pues derribado por los fuertes vientos. Esta imagen pues se ve muchísimo más amplia y es ahí donde usted puede observar lo que está sucediendo en el área del Quiché, en jurisdicción también de este sector. Pero todo esto, por supuesto que está generando muchísimo tránsito, está generando muchísimo movimiento. Así que nosotros le presentamos esta información que se está generando desde El Quiché. Mire usted los fuertes vientos, lo que están provocando en estos sectores. Este árbol que bloquea la ruta entre El Quiché y Totón y Capán, usted tiene la información en la pantalla y las grandes colas, las grandes líneas que se están viendo en este sector. Le recomendamos a ustedes muchísima paciencia, tranquilidad y por supuesto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si no tiene nada que hacer en la calle, por favor, estese en su casa, proteja a su familia, proteja a los niños, abríguelos bien a las personas de la tercera edad. Y esta recomendación también va para las personas del interior de la República, que tienen sus animalitos, por favor, guárdelos en un lugar seguro. Recuérdese que a veces los corrales improvisados o las láminas mal puestas pueden ser arrastradas por el viento, por los fuertes vientos, que lo que pueden traer son accidentes adentro de casa. Estas son algunas de las recomendaciones que les estamos dando aquí en TN23. Y esta imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla del árbol que bloquea el paso en la ruta entre Quiché y Teotón y Capán, es importante este punto donde se habla que los comunitarios están trabajando para despejar la vía. El trabajo en equipo, el trabajo comunitario, en algunas ocasiones, es lo que verdaderamente hace la fuerza. Se nos reportaba anteriormente Leopoldo Vaz, nos decía que no habían llegado las autoridades para poder despejar el área.